¿Qué talías, Cristóbal, para esta temporada que se viene? Más que nada yo en el tema grupal con todo el plantel de adaptarnos al profe durante la pretemporada y llegar de la mejor forma posible al campeonato. ¿Habiste conversar con algún compañero de los nuevos que llegaron en esta semana? Sí, he conversado con mis compañeros, tenemos buena relación con lo más antiguo, ya nos iremos conociendo con la gente que va llegando y espero que podamos sumar todo y ser un aporte para el próximo año. ¿Y las últimas expectativas personales para este 2023? Para este 2023, jugar, quiero jugar, quiero ganar con la U. Han sido dos años peleando ahí abajo, pero siempre con la esperanza de que se vaya renovando cada año y pueda ser mejor.